Así es, muchísimas gracias, Cecia, Pablo Gerardo Matamoros, y es que yo me he quedado, luego de las grandes corridas de toro, aquí en la Manico, Mayagua, el municipio donde, bueno, hay feria patronal en esta temporada navideña. Y déjeme decirle que hoy habrá una fiesta aquí en este lugar para que la gente pueda bailar y puedan disfrutar de este ambiente en familia. Pero me encuentro en la plaza central de dicho municipio donde vamos a charlar con personas que vienen a este lugar a comer, a buscar aquí, pues, un bocadito a esta hora de la noche y están pasándolas tranquilos, con música, con un clima riquísimo, agradable y lo mejor de todo, pues, conectado siempre con HCH. Buen provecho, caballero. ¿Usted es de aquí de la Maní? ¿De aquí de la Maní? No. ¿De dónde viene? De Bucigalpa. De Tegu, ya anda tirando el rey de aquí. Anda vendiendo pan, yo. Anda vendiendo, está bueno. Y de paso estoy echando la buena porción, pa. Sí, sí. Está bueno. Suerte que vendan ahí en, en, aquí en la feria. Madre, buenas noches. ¿Cómo están las carnitas? ¿Están tranquilos todos aquí? Aquí estamos esperando al clientela. Invitan a la gente, estamos en vivo en este momento para que vengan a comer carnitas. Ah, bueno, entonces invitamos a todos los de la Maní, Comayagua, La Villa, Cane, que nos visitan. Aquí estamos, les atenderemos, somos Carnes y Pupusa La Salvadoreña. ¿Cuánto es lo más barato que come una persona aquí? Pues mire que le tenemos precios económicos, la carne le vale 120 y le tenemos el pollo que le vale 70. Y hay también cositas baratas como la yuca, cositas así, ¿verdad? Sí, claro, tenemos yuca frita, le tenemos pupusa que le vale 60 a la orden y son muy ricas, le tenemos de quesillo, de loroco y mixtas. Bueno, muchas gracias, mire, y qué bendición que ellas vienen a buscarle la vida también aquí, a vender y también la gente la vive aquí, compita usted de aquí, de la Maní, ¿de dónde es usted? De San Sebastián. ¿Y está tirando el rey de aquí? Ahí andábamos en el atoreado ahorita. ¿Está tirando la respectiva porción o qué es lo que pidió? Bueno, encargamos una doble ahí, una orden de pollo ahí con una carnita asada ahí. Para ganar fuerza para la noche, va. Exacto, para agarrar fuerza ahí, para ir al baile, con punto clave hoy. ¿Tiene el atoreado usted? Sí. ¿Cómo la vio? ¿Tuvo tranquilo? No, sí, estuvo bien, ambiente sano, agradable. Ahí los invitamos para que vayan a nuestra feria, San Sebastián Comayagua, que empieza el 17 de enero y termina el 21 de enero. ¿Y aquí cerquita está San Sebastián? Sí, está cerquita ahí. Bueno, gracias. Ahí vamos a estar en la feria de San Sebastián en Comayagua. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Buen provecho, mire, aquí están las familias disfrutando. Estamos completamente en vivo para Hablé Comabla. ¿Cómo la están pasando, caballero? Bien, bien, macanudo, súper. ¿Se vino en familia? Estamos en familia aquí compartiendo como todos los años. ¿La respectiva pupusa, va? Claro, las típicas, las típicas, hay que probarlas. Bueno, gracias, mire, saludos a la gente que está a esta hora de la noche, pues, comiendo y disfrutando de la deliciosa comida que hay aquí en este lugar. Voy a culminar aquí con una señora y me voy a sentar aquí con ella. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Ya se comió la pupusita? Sí, ya vamos a terminar. ¿De aquí de la manita? Sí, pero no vivo acá. ¿Pero vino a pasear hoy? Sí, vengo. ¿Y cómo ha visto las actividades de la feria? No, está bonita. Sí, está bonita. Aquí todo el mundo se conoce y es lo bonito porque hay un ambiente familiar. Así es, sí, sí. ¿Y actualmente dónde está viviendo usted? Yo vivo allá por Palmerola. ¿Tiene familia aquí? Sí, tengo hermanos. ¿Yo decidí comerse una pupusa en la cena? Ajá, sí. ¿Cuál es su nombre, madre? Me llamo Rosa. Muchas gracias, doña Rosa. Y bueno, ahí está, mire, buenas noches. Aquí vamos a culminar nosotros, Pablo Gerardo y Cecia, con este contacto saludando a todos los vecinos del municipio de La Maní y la gente que viene de varios lugares, viene de varios lugares a disfrutar de esta feria y la pasan en familia porque todo el mundo se conoce y aquí todo el mundo se saluda, no hay problemas y la gente se cuida aquí, va, es lo más importante. Aquí la mayoría tiene familia, que es lo mejor de todo y la pasan bien. Y la banda, ¿qué la hicieron? Buenas noches, estamos en vivo. ¿Qué hicieron la banda? Siempre estamos en acción, siempre en vivo. ¿Ya terminaron de tocar o más tarde? No, ahorita venimos a las toreadas, ahorita vamos a lo que es el concierto. ¿De la noche? Ahorita, ahorita entre los 15, 20 minutos estamos iniciando. Bueno, vamos a esperar entonces este concierto, mire, la banda, ¿cuál es el nombre? Banda Musical Latina de Joterica con Mayagua. Bueno, ya van a empezar aquí, va. Exactamente, ya comenzamos ahí lo que es el concierto navideño. Bueno, muchas gracias, mire, Pablo Gerardo y Cecia, Gran Ambiente en La Maní con Mayagua, en el marco de la feria patronal y también mañana hay corrida de toros y el primero de enero para que usted se venga a este lugar. Con ustedes, buenas noches.